¿Qué palabras hay que utilizar para vender más y más caro? Según un reciente estudio de investigación realizado por la Universidad de Birmingham, un mismo producto puede llegar a costar el doble dependiendo de que se dirija a un colectivo u otro, y puede llegar a costar hasta un 50% más dependiendo del tipo de palabras que se utilicen para describirlo. En el estudio se analizó durante 70 días la descripción de más de 68.000 artículos que se vendían en la web de subastas, eBay. Para descubrir si el uso de unas palabras en lugar de otras puede explicar la diferencia en precio de artículos similares. En total se analizaron más de 15 millones de palabras. Para analizar las descripciones de los artículos se utilizó un programa de análisis de textos llamado WebCorp, diseñado hace 15 años por la Universidad de Birmingham, especialmente para este propósito. Mucha gente piensa que en eBay, al ser una web de subasta, se venden solo trastos viejos y cosas inútiles, pero en realidad contiene artículos de hasta 35 categorías diferentes. Lo bueno de eBay es que el propio vendedor escribe la descripción para cada uno de los artículos que ofrece en la web. Y esto hace que el estilo y el vocabulario que se elige para describir un mismo artículo varíe en función del vendedor. Las conclusiones del estudio son las siguientes. Se comprobó que el hecho de que un mismo artículo esté bajo una categoría u otra, influye directamente en el precio al que se vende. Por ejemplo, se ha comprobado que los relojes de hombre tienen un precio medio de 30, mientras que los relojes de caballero cuestan una media de 70. En el estudio también se comprobó que el uso de un determinado lenguaje explica en gran medida por qué unos vendedores piden más que otros por el mismo artículo o por artículos similares. Por ejemplo, las fragancias descritas como genuinas cuestan una media de 21, mientras que aquellas otras que se describen como auténticas cuestan de media 34. Otro ejemplo más, los auriculares para los oídos. Cuestan casi tres veces más que los auriculares para las orejas. Otro más, los relojes que tienen resistencia cuestan un 50% más que los relojes que son resistentes. Según el estudio, los errores gramaticales, como la falta de acentos o el uso de vocablos coloquiales propios de Internet, tienen un impacto negativo en el precio de los artículos. Es decir, que un mismo artículo generalmente cuesta menos si la descripción contiene errores gramaticales. El estudio también descubrió que los vendedores de antigüedades eran los que intentaban establecer una relación personal con los posibles compradores. Para ello, utilizaban palabras como yo o mí. De hecho, estas palabras estaban entre las más utilizadas por estos vendedores en concreto, entre el 20% de las palabras más utilizadas. Y también se descubrió que los vendedores de coches usados en general evitan la expresión segunda mano. De hecho, esta frase apenas aparecía en 9 anuncios de un total de 1000 de coches usados analizados. Por el contrario, los vendedores de coches usados tienden a utilizar palabras como honesto, fiable, limpio y reacio. Según parece, la expresión segunda mano tiene mala prensa en el mundo de los vehículos usados. Sin embargo, esta expresión se utiliza sin problema para vender libros usados o DVDs usados. En conclusión, el lenguaje utilizado para describir un mismo artículo varía bastante dependiendo de la categoría en la que se encuentra el mismo y del precio el vendedor establece para ese artículo. Y ahora sabes qué palabras clave hay que utilizar para vender más y más caro. Gracias por ver este vídeo y hasta el próximo vídeo.